En este canal tenemos un montón de vídeos sobre los mejores auriculares con cable de tipo IEM, pero mucha gente me ha pedido que haga un vídeo de los mejores auriculares de diadema con cable, así que aquí lo tenéis. Hoy os traigo una lista con los 4 mejores auriculares de diadema que podemos encontrar a día de hoy dentro de la gama media. Como siempre, en la descripción os dejo enlaces a todos ellos por si queréis comprarlos o consultar su precio exacto. Y dicho esto, vamos con la lista. Número 4. Sennheiser HD600 Los primeros auriculares que vamos a ver son posiblemente el modelo más legendario de auriculares de diadema con cable, y uno de los primeros que mucha gente compra al iniciarse en el mundo del audio. En el momento de hacer este vídeo, los podemos encontrar por unos 300€. Los HD600 están fabricados principalmente en plástico, con algunas partes de metal, como la diadema o las rejillas de las copas laterales. Al estar hechos de plástico, son bastante ligeros, pero su calidad de construcción es muy buena y están hechos para durar. Los auriculares son muy cómodos, gracias a que sus copas son muy grandes y rodean totalmente la oreja. Además, las almohadillas que llevan incluidas son de una especie de terciopelo, que no da calor. También incluyen un cable intercambiable muy largo con conectores de dos pines. Los HD600 son unos auriculares abiertos, lo que quiere decir que no nos aíslan de nuestro entorno ni anulan ningún tipo de ruido. Esto hace que su sonido sea mucho más natural y espacioso, pero por otro lado, no es ideal si vives en un ambiente ruidoso. También hay que tener en cuenta que el sonido se escapa mucho de ellos, por lo que si los utilizas con gente alrededor, todo el mundo va a escuchar lo mismo que tú. Los HD600 tienen un driver dinámico, y su sonido destaca por ser muy neutral y reproducir la música sin apenas alterarla. Su calidad de sonido es excelente y muy natural, con gran detalle y especial énfasis en los medios, que los hacen ideales para escuchar música acústica o vocal. Técnicamente, los auriculares tienen buen nivel de detalle y una buena capacidad para ubicar cada instrumento en el espacio, aunque su sensación de amplitud no es especialmente destacable. También hay que tener en cuenta que no tienen demasiados bajos, especialmente en la región de los subbajos, por lo que si prefieres un sonido más cálido, no van a ser la mejor opción para ti. En conclusión, los HD600 de Sennheiser son posiblemente los mejores auriculares que vas a encontrar por 300€, especialmente si buscas un sonido neutral y natural con excelente detalle. También son muy buena opción para producción musical o edición de vídeos, así que si te dedicas a algo así, los recomiendo totalmente. Número 3. Audio-Técnica R70X A continuación en la lista tenemos unos auriculares de la marca Audio-Técnica, que también se pueden encontrar por unos 300€ en el momento de hacer este vídeo. Los R70X tienen un diseño muy particular, con una especie de alas debajo de la diadema, y están fabricados en una mezcla de plástico y metal, con buena calidad de construcción. También son muy ligeros, y sus almohadillas están hechas de una especie de falso cuero muy blando y cómodo, pero que puede dar algo de calor. Las copas de los auriculares rodean las orejas, pero hay que tener en cuenta que son algo pequeñas, y si tienes orejas grandes, es posible que no tengas el mejor ajuste. El cable incluido utiliza dos conectores de 2,5mm, y también incluye un adaptador de mini-jack a jack para más versatilidad de conexiones. En cuanto a sonido, los R70X también son de tipo abierto, utilizan drivers dinámicos y tienen un sonido bastante neutral, ya que son unos auriculares de referencia. En comparación a los HD600 que vimos antes, pierden algo de detalle y claridad, pero por otro lado ganan mucho en bajos. Su sonido es cálido, con especial énfasis en los medios y la parte alta de los bajos, aunque no tienen tanta extensión en los agudos, y de ahí que no alcancen tanta precisión de detalle como los HD600. Algo que hay que tener en cuenta es que su impedancia es de 470 ohmios, por lo que seguramente vamos a necesitar un amplificador para que alcancen un buen volumen con ciertos dispositivos. Técnicamente, a pesar de tener menos detalle, tienen un mayor entorno sonoro y dan más sensación de amplitud que los Sennheiser. Además, también tienen una muy buena capacidad para ubicar cada sonido en el espacio e identificar su origen. En conclusión, si buscas unos auriculares con sonido neutral, pero algo más de fuerza en los bajos que los Sennheiser HD600, los R70X de Audio-Técnica son una excelente opción e incluso traen ciertas mejoras con respecto a ellos. Solo te recomendaría que los pruebes antes de comprarlos, para asegurarte de que su ajuste es adecuado para ti. Número 2. Moondrop Para. A continuación en la lista tenemos unos auriculares de la marca china Moondrop, que es muy conocida en el mundo de los IEMs y últimamente se están intentando meter también en el de los auriculares de diadema. En el momento de hacer este vídeo, los podemos encontrar por unos 350€. Los Para están hechos de una mezcla de plástico y metal, y tienen una buena calidad de construcción. En la diadema tienen una especie de cinta de tela que se ajusta a nuestra cabeza. Los auriculares son bastante cómodos y sus copas son suficientemente grandes para cubrir las orejas, aunque están un poco por detrás en comodidad respecto a los otros dos modelos que hemos visto antes. En la caja incluyen almohadillas de dos tipos de cuero sintético, que se enganchan a las copas con un imán, por lo que son muy fáciles de cambiar. También incluyen un cable de tela con conectores de 3,5mm. Los Para también son unos auriculares abiertos, pero son muy diferentes a los otros modelos que hemos visto, ya que utilizan drivers de tipo planar magnético, que tienen una respuesta más rápida que los dinámicos. Lo que le da a este tipo de auriculares es un tono más natural, como si los instrumentos estuvieran en la misma habitación que tú. El sonido de los Para destaca por ser muy dinámico gracias a sus drivers magnéticos, y también tienen un buen nivel de detalle. Su respuesta de frecuencia es bastante neutral, tirando a algo brillante y con realces en los algudos, pero sus bajos tienen buena fuerza y una respuesta muy rápida, lo que los hace adecuados para escuchar géneros como metal o rock. Un punto positivo es que tienen una impedancia de solo 8 ohmios, por lo que los podemos usar fácilmente con cualquier dispositivo sin necesitar un amplificador. Técnicamente destacan especialmente por ser muy detallados, pero su entorno sonoro también es bastante amplio y son mejores que los Sennheiser y los Audio-Técnica que hemos visto antes en este aspecto. En conclusión, si tu presupuesto es de unos 350€ y quieres unos buenos auriculares planares con sonido neutral pero versátil para escuchar diferentes géneros musicales, los Para de Moondrop son una muy buena opción, y destacan por su sonido natural y espacioso y su buen nivel de detalle. Número 1. Hiffyman Sundara. En primer puesto de la lista tenemos otro modelo de auriculares legendario, esta vez de la marca china Hiffyman. Estos auriculares llevan muchos años siendo una de las recomendaciones estándar dentro de la gama media, y en el momento de hacer este vídeo los podemos encontrar por unos 300€. Los Sundara están fabricados en una mezcla de metal y plástico, con una banda de cuero sintético bajo la diadema que se ajusta muy bien a la cabeza. Son unos auriculares relativamente ligeros, con un peso de 342 gramos y si uso almohadillas también son de cuero sintético. Su calidad de construcción es buena y son bastante cómodos, aunque si tienes orejas grandes es posible que toquen ligeramente las copas. Los auriculares vienen con un cable incluido, que utiliza conectores jack de 3,5mm en ambos extremos, y su calidad no es muy buena, aunque al menos lo podemos reemplazar fácilmente. En cuanto a sonido, los Sundara son parecidos a los Para que vimos antes, ya que también son unos auriculares abiertos y con drivers planares magnéticos. Su sonido destaca por ser neutral, con buenos bajos y agudos claros y algo realzados, pero bien controlados. Al ser de tipo planar también tiene una respuesta muy rápida en todo el rango de frecuencias, lo que los hace aún más analíticos. Técnicamente, su punto fuerte es sin duda el grande nivel de detalle que tienen. Por otro lado, su entorno sonoro no está nada mal, pero no llega a ser tan amplio como el de los Para. Por último, su capacidad para ubicar cada sonido en el espacio sí que es bastante buena. En conclusión, los Sundara de Heifiman son la opción perfecta si buscas unos auriculares con drivers planares magnéticos, y quieres un sonido claro y analítico que te permita escuchar hasta el más mínimo detalle de la música. Si estas son tus preferencias, estos auriculares son de lo mejor que vas a encontrar hoy en día dentro de su rango de precios. Si te han gustado, puedes encontrarlos en el enlace de la descripción, donde también hay enlaces a todos los demás auriculares que he mencionado. Y si quieres ver otra lista que hice sobre los mejores auriculares de gama media de tipo IEM, haz clic en el vídeo de la izquierda. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.